Estamos reclamando lo que ya venimos de hace tiempo, reclamando que de una vez por todas los señores empresarios entiendan de que en esta paritaria no pueden ofrecer un porcentaje tan ridículo como el que han ofrecido. Sabemos bien de que en la última paritaria se han perdido como un 10% del porcentaje que ha dado la inflación. Y saben bien de que lo que va a la fecha se ha aumentado más del 16%. Entonces lo que vos le estás pidiendo es un 20% en junio, volvés a sentar, está dando mejores pautas inclusive y ellos se siguen cerrando con que quieren dar solamente un 8%. Esto nosotros el día jueves tenemos una reunión en Buenos Aires con los secretarios generales a la fin de cómo vamos a profundizar la medida de fuerza una vez que termine la conciliación obligatoria. ¿Se habla de un paro? Sí, se está hablando de un paro que si bien ha sido en un primer momento un paro de 24 horas, nosotros vamos a llevar el mandato de acá de Córdoba para que sea un paro activo, un paro con abandono de estar y movilización. Y la conciliación estaría venciendo en estos días, pero van a prorrogarla por 5 días más, ya lo anunció el Ministerio de Trabajo. ¿Qué expectativas tienen con la resolución de las negociaciones? Y ninguna, la verdad que ninguna expectativa que sea buena para nosotros, ojalá que se terminara ya.